y la derecha educadísima para marcar ese tipo de goles. Efectivamente, y nos vamos ahora a lo que sucedía contra el Monterrey. Vean nada más cómo se perfilaba, observaba y ¡vámonos! Tremendo tiro raso. El arquero no pudo hacer absolutamente nada y nos íbamos al Huastepec también. Sí, en el 84 también le metía gol a Huastepec. Aquí vemos el parecido con Giovanni y con Jonathan. Era muy, muy, muy parecido. Media vuelta, pum, vale para adentro. Y este zapatazo, maestra querida, ¿qué tal? Contra Atlético Español en el 81, era la clase que tenía, ¿no? De esos dieces que merecen por completo el número, le tocan el balón, le pega con potencia imposible para el arquero. Y también contra las chivitas, sí, vacunándolos en el año de 1983. Tremenda derecha. Y vean nada más, la gente se volvía loca. No, un tipo de esos diferentes que no solo llegaron a cambiar a la América, sino... ... ... ... Gracias por ver el video